Dos cosas importantes que rescato también yo hoy día es, él no quería vender cosas a granel donde compras y vendes. Él decía hay que industrializarlo, pero ¿para qué? No solo para tener un nombre en el mercado, sino porque esto genera trabajo. Siempre el emprendedor tenemos que tener esa visión que no solo trabajamos para nosotros, sino generamos trabajo. Así es. Primero, un trabajo directo, nosotros tenemos pues casi 200 trabajadores a nivel nacional. Y luego un indirecto, el que hace las cajas, el que hace los envases, los proveedores de toda esta industria. Entonces nosotros en nuestra historia no hemos vendido nada a granel. Siempre hemos tratado de transformarlo para que esto genere trabajo y marca en el extranjero.